Ellos nos hacen llorar, ellos nos hacen sufrir, ellos nos hacen rezar, pero también nos hacen pensar y sobre todo reír. En X6Z, 1230 de AM Radio Fórmula Monterrey, Los Políticos. En X6Z, 1230 de AM Radio Fórmula Monterrey. ¡Buenos días Monterrey! 11 de la mañana con 1 minuto, 11 a 1 tiempo del Centro de México y también en Paracho, Michoacán. Tierra de mujeres bonitas, de un clima excelente, pero sobre todo de buenas guitarras y buenos maestros guitarreros, los que hacen las guitarras. Soy Paco Tijerina, bienvenidos a esto que se llama Los Políticos a través de X6Z, 1230 de AM. Esto es Radio Fórmula Monterrey. Me da harto gusto saludarle hoy, que ya hemos librado ese tormento, por llamarle de la mejor manera posible. Que tenemos los patrones de pagar nómina. ¡Qué gorro! ¿Por qué cada 15 días, oye? Ah, pero mañana nos toca el impuesto sobre la nómina. ¡Saludos, ciudadano! Tesorero General del Estado, Carlos Garcibarra, quien hoy odiamos. Mañana hay que pagar el 3%, ¿tú crees, de la nómina? ¡Chin! Ah, también, y mañana toca Seguro Social Infonavit, por sí. ¡Ah, y toma! Y luego, llega el doctor de la O, el inspector, y te tira una... ¡No es cierto! ¡Saludos al doctor de la O! Me da muchísimo gusto hoy, después de este preámbulo, saludar a mi amigo. Pues es mi amigo. Eh, luego, luego, es mi amigo, ¿qué quieren? Aunque les cale a muchos, Fernando Elizondo Borregan, a quien le hemos invitado el día de hoy para charlar. Ciudadano licenciado, ¿cómo le va? Señor coordinador. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. ¿Qué tal, eh? Pues muy bien. Tratando de... Tratando de no aburrirnos. No, pues no creo. Ahí no creo que le tengan... Buscando qué hacer. Creo que esa parte, sí se te da bien, eh. Eso de no aburrirse, de tenerle siempre algo que hacer. Pues sí. Es, eh, esta chamba de coordinador ejecutivo. La verdad es que cuando yo la, cuando me la platicaste en esta misma cabina, junto con el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, a quien le enviamos un saludo al señor gobernador. Oiga, qué cara mala vio aquí, cuando yo lo traté mal. ¿Por qué Dianito Dame tiene meses? Bueno, desde antes, desde aquella vez en campaña, no ha venido. A ver si tienes tú injerencia, puedes echarme una mano, dile que venga, que no lo voy a maltratar. No, pues seguramente te va a oír, hombre, no necesito... Ingeniero, no sea así, no sea así, ingeniero, o sea... No se pierde tus programas. ¿En serio? Para que le pregunte a Don Cruz dos, tres cosas que traje guardadas entre pecho y espalda, diría Don Cruz. Te decía que al momento que platicábamos acerca de esta figura del coordinador ejecutivo, además de inédita, no imaginábamos los alcances y no imaginábamos el chambalalal que te iba a tocar, Fernando, eso de meter orden. ¿Ha sido complicado? ¿Cómo has encontrado el gobierno y qué es lo que ha sido la norma para ir tratando de priorizar el trabajo de un verdadero caos que encontraron? Pues mira, ya es muy conocido que en el gobierno hemos encontrado una situación mucho peor de la que anticipábamos e incluso mucho peor de la que pudimos ver a través del proceso de transición, en que, pues en todos los aspectos, en finanzas, el principal, porque... Entonces, el eje transversal de todo. Sí, hay muchas cosas mejores que el dinero, pero cuesta dinero conseguirlas, ¿verdad? Ese es el problema. Ese es el problema. Financieramente el Estado en condiciones muy, muy malas, peores de las que esperábamos. En transición, anticipábamos un déficit del año, según la información que nos dieron de seis mil millones, y pues cerramos el año con ocho mil novecientos millones. Y eso que ya en los últimos tres meses, octubre, noviembre, diciembre, hicimos ahorros sustanciales en varias cosas. O sea, ya no pagaron lo que se pagaba de publicidad. Bueno, no, no quisiera entrar en detalles, pero sí hicimos buenos ahorros, ¿verdad? Hubo ahorritos. Sí, entonces el déficit es mucho, mucho peor. Y la organización del gobierno, pues muy obesa, muy pesada, muy desarticulada, poco eficiente, muy dificultosa. Y entonces empezamos a trabajar desde el principio, pues en varias cosas que son muy importantes. Por un lado, la ley obliga a que dentro de los primeros seis meses de cada gobierno, se formule el plan de gobierno, el plan estatal de desarrollo, le llaman. Ahora trae una modalidad, porque se creó, hace un par de años, se creó el Consejo Nuevo León de Planeación Estratégica. Esto fue un nuevo concepto que empujó la iniciativa privada. ¿Por qué? Pues para darle una visión de largo plazo, para que no se dé este fenómeno que ya conocemos todos, de que cada gobierno llega y reinventa todo. Ya no es verde, ahora es morado. Sí. No es cierto. ¿Verdad? Reinventa todo. Logo, papelería. Y eso fue, eso es lo de menos, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora no entran por la derecha, ahora entran por la izquierda. Exactamente, ¿no? Ah, pero si entran por la izquierda, hay que hacer una obra de adecuación vial, y además hay que tirar el puente peatonal que está allá para cambiarlo para acá, para que todo el mundo pueda pasar. Exactamente. Es un gastadero inútil. Entonces, ahí hay mucho desperdicio en ese zigzagueo, ¿verdad? En esa reinvención. Y luego sucede que cosas buenas hechas por un gobierno las tira a la basura el siguiente. Y entonces, la intención del Consejo Nuevo León es darle continuidad a la planeación a través de una participación de la comunidad. En el Consejo Nuevo León participa la comunidad, participan académicos, participan servidores públicos. Y esos hacen un plan a 15 años de perspectiva de horizonte, ¿no? Dentro de esos 15 años, se tiene que enmarcar el plan A6, y dentro del plan A6, se tienen que enmarcar los planes operativos de cada año y los presupuestos de cada año. Esa es la lógica en que trabaja esto. Entonces, es un trabajo laborioso. Se inició desde octubre. A partir de noviembre hubo múltiples mesas. Han participado en ese proceso, participaron porque ya prácticamente concluyó más de 600 personas, 600 actores, ciudadanos, activistas, académicos, de todos tipos. Más de 30 mil horas, hombre, empleadas en todo este trabajo. ¿Para qué? Para formular una serie de propuestas sobre estrategias, objetivos, programas concretos, acciones, que se pudieran plantear a la ciudadanía. O sea, no hablamos de un plan sobre las rodillas, sino de algo muy trabajado. Muy trabajado y muy rebotado. Y aparte, acabamos de terminar la fase de consulta con la ciudadanía, que la llevamos a cabo por tres vías. Por un lado, una página de internet, consulta.nl.mx, en donde te podías meter y tú dar tus opiniones, tus prioridades, aportar ideas, etcétera. Por otro lado, una serie de foros que se organizaron con el apoyo de universidades, en donde se exponía un tema y participaban todos los interesados. Y luego, después de la exposición del tema, se armaban mesas de discusión. Y finalmente, una tercera vía, que eran encuestas, que mandamos encuestadores a todo el Estado. Voluntarios, apoyados también por universidades, con capacitación y con equipo, para recoger opiniones de la gente que no tenía acceso a internet o que no podía asistir a los foros. Que no tiene teléfono, que vaya, cualquier otra opción. En ese proceso, las propuestas que habían sido formuladas por los expertos y académicos fueron rebotadas con 14.400 gentes. Que es una cosa sin precedentes. Realmente, nunca había habido un plan tan, tan compartido, tan consultado. Pero lo importante de esto es que queremos que sea un plan que sirva como herramienta de navegación, de herramienta de gobierno. Que no sea el típico librito que se hace al principio del gobierno y luego lo metes en el cajón. Para que se quede ahí guardado. Tienes una copia de Novia. ¿Dónde quedó? Creo que mandaron imprimir como 100. 50 se quedaron en la imprenta porque no los han pagado. Y los otros 50, creo que alguien se llevó a su casa y ahí terminaba. Entonces, ahora sí se busca que este sea el eje rector. Sí. El que vaya, lo que sea la guía fundamental. Totalmente, totalmente. Y entonces, ahorita, te decía, se terminó esa consulta ciudadana y estamos en la redacción de los textos. Se está trabajando en redactar y pulir todos los textos. Ya el concepto, la esencia ya está definida. Se piensa hacer público a través de las redes digitalmente el día primero de abril. El límite legalmente sería el 4 de abril. Seis meses a partir del 4 de octubre. Pero queremos hacerlo público el primero de abril y probablemente el día 3 o 4 hagamos un evento para darlo a conocer al público y también en la medida de lo posible distribuir ejemplares impresos. Entonces, todo eso es un vector de acción. Al mismo tiempo empezamos un análisis de las estructuras del gobierno y de cómo podríamos optimizar la organización del gobierno. Y esto es una cosa muy, muy laboriosa porque es un aparatote enorme. 68 organismos que componen la estructura paraestatal. Cientos de dependencias, literalmente. Analizamos rama por rama, organismo por organismo para ver dónde podíamos encontrar formas de optimizar, de ir achicando el tamaño del gobierno. Y finalmente, pues presentamos, el gobernador estuvo dando a conocer este acuerdo de reorganización que contiene 88 decisiones de mover cosas o fusionar o desaparecer o qué sé yo. Y algunas de ellas con implicaciones en reformas en la ley orgánica de la administración pública. Por lo cual, también se hizo, pues, una iniciativa para... Había que además completar la tarea y mandar por el lado la parte legal complementarla para que tuviera validez. Exactamente. Entonces, se presentó ese mismo día la iniciativa a la Cámara, al Congreso del Estado para ajustar la ley. Y en ese proceso estamos, estamos en diálogo con los diputados para ver cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que tienen dudas, en fin. Ahí acérdame algo, Fernando. ¿Se puede la parte que no necesariamente está ligada a modificaciones a la ley ejecutar de inmediato y esperar y luego tener una segunda parte de todos estos movimientos? Sí, hay unas partes que sí se pueden hacer. Del acuerdo de reorganización hay unas partes que sí se pueden ejecutar independientemente de que esté aprobada la ley. Pero no es la mayoría, no es la gran parte. La gran parte tiene que ver con este... Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque un punto importante de la reorganización es que la subsecretaría de administración, que ahorita es parte de la tesorería, se separa para hacer una secretaría de administración. Como mucho tiempo fue, ¿te acuerdas? Que había la oficialía mayor. La oficialía mayor. ¿Verdad? Así se llamaba. Bueno, pues era una entidad central, digamos, que daba servicio a todo mundo y la encargada de hacer las compras y las licitaciones y todo eso. Bueno, retomamos el concepto de centralidad creando una secretaría de administración. Parte de la intención de esto es también liberar de carga un poco a la tesorería para que el tesorero y su gente se puedan concentrar en lo que es muy vital aquí, que es optimizar los ingresos y cuidar los ingresos, ¿verdad? Y sobre todo, conseguir los fondos adicionales que necesitamos para... Pelearse para andar consiguiendo, levantando piedras para conseguir un pesito más... Exactamente. ...para todos nosotros. Entonces, en eso se tiene que concentrar esa gente. Tengo que hacer una pausa, Fernando. Vamos. Estamos platicando con Fernando Elizondo Barragán, coordinador ejecutivo del gobierno del estado de Nuevo León. Después de los mensajes les voy a platicar de qué le gustan los tamales, si tiene que ser de carne o de frijoles, de queso, tal vez, de rajas. Mientras no sean de chivo. De venado. De venado, cállate en la boca, es una cosa muy sabrosa. Pausa, volvemos, estamos en los políticos. Mac and Cheese Pastry Boutique, pastel, spicy, cupcakes de sabores, todos con el estilo único del New York Cheesecake. Canolis, galletas rellenas de queso ricota y chispas de chocolate, y nuestros macarrones, merengue de almendras francés relleno de crema de mantequilla en distintos sabores. Abrida las puentes 633 en San Nicolás, teléfono 8057-6658. Mac and Cheese Pastry Boutique. Ya no aceptes bordados e intrascendentes e insímpidos. Póngase a la moda. Desde hace años, Gil Bordados le ofrece lo mejor. Bordados Independientes. Ponga sus prendas en manos del individuo. El único bordador certificado por el equipo de transición. Gil Bordados, teléfono 811019-0335. Hugo L. del Río, Chava Portillo, Daniel Buitril, Paco Tijerina, Osiel Castillo, Susana Valdés Levy, Oscar Tamés, Raúl Rubio, y por supuesto, la columna de El Perico Polico, las mejores plumas de Monterrey en un solo lugar. Monitor Político. Visite el sitio web monitorpolitico.com y suscríbase al boletín para que diariamente en la comodidad de su correo electrónico reciba el boletín diario con los mejores artículos. Monitor Político. Análisis, reflexión, periodismo de fondo e investigación. Luchamos y lo conseguimos. El Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie. México tiene todo para ser una potencia comercial, pero para lograrlo tenemos que vencer una gran barrera, la falta de infraestructura. Por eso, se diseñó el Programa Nacional de Infraestructura, que conectará los dos océanos con un nuevo puerto y tres puertos más modernos. Y se terminaron autopistas que comunican todo nuestro territorio. Se modernizaron ferrocarriles y se está construyendo un nuevo aeropuerto. Y modernizando otros ocho. El objetivo, que México siga creciendo sin que ninguna barrera nos detenga. www.gob.mx-sinbarreras. Mover a México. Gobierno de la República. Ya voy, Iván Gómez. Espérate, que no es que la plática en los cortes estamos a todo dar que en el programa. No es cierto, no se crean. Amigos, estamos platicando con Fernando Elizondo Barragán. Siempre es un gusto compartir con la gente con quien te identificas por muchísimas razones, por convicción política, por las ideas, por los ideales, por su historia, porque además es bien música y bien músico. Y a esa parte me encanta y la compartimos. Eso de tenerle pasión a la música. Creo que en buena medida todos deberíamos tener eso, porque te da mucha visión de muchas cosas, te da ritmo para la vida. Aprendes a manejar el tiempo. Aprendes armonía, aprendes esfuerzo de equipo, aprendes constancia, aprendes disciplina. Sí, sí, aprendes a entonarte. A sintonizarte. A sintonizarte. Sabes que estás fuera de tono, compadre, hasta por un ladito. Como que vele poniendo. Fernando, ¿cómo, después de todo esto que hemos platicado, cómo lidiar con cosas que de repente, yo no entiendo, digo, entiendo las críticas, entiendo los señalamientos, entiendo las zancadillas y los buscapiés que les tiran, pero este último que les tiraron hace poquito, no lo acabo de entender, que hayan dicho que hay un conflicto de interés de parte de Fernando Elizondo Barragán y de su hijo, de Fernando Elizondo Ortiz. Por el caso KIA, porque ellos tuvieron que ver las negociaciones, porque el despacho que fundó tu padre, este, tuvo algo que ver en la negociación con KIA entre el gobierno de Rodrigo Medina. Ahora sí que no entendí, ¿tú sí le entiendes? Pues yo tampoco le entiendo qué es lo que quieren decir o cómo está el planteamiento, pero déjame hacer algunas observaciones que pueden ser interesantes para el auditorio. Bueno, uno, este tema sale a nivel nacional, sale de un medio nacional, de la redacción de un medio nacional, sin citar fuentes, y se replica en medios locales, diversos y distintos, y en medios nacionales también. Eso te da una idea de una dimensión distinta a la que podía ser, pues, la opinión de un editorialista o de un reportero, etcétera. Bueno, ese es un dato. No estoy opinando. Aquí estoy dando un dato muy concreto. Facts son hechos. Es un hecho. Y sería muy interesante ver si esto también se está replicando en otros estados, ¿eh? Porque puede ser que tenga que ver con, pues, restarle fuerza a la figura de los independientes, tratar de demostrar que los gobiernos independientes no funcionan, o que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón en particular le está yendo mal, no está haciendo buen gobierno. Oye, ayer un compañero de una de Radio en México decía, ¡se está desmoronando! Sí, por eso. ¡Se está cayendo a pedacitos! ¿Y cómo, por qué? ¡Porque llevan doce renuncias! Le decía Fernando, espérame, dame chance, déjame te explico. Oye, hay unas que no. Pero bueno, tomando eso y poniéndolo como dato del contexto, ¿cuál es el alegato? Fíjate que yo traté de sintetizar el pensamiento que hay detrás de esto y llegué a lo siguiente. Tú me corriges si hay algo que estoy interpretando mal, pero dicen, aquí hay un conflicto de interés porque Rodrigo Medina contrató para que lo asesorara al despacho del que Elizondo fue parte hasta hace 20 años. No, pues nomás. Pero, ¿cómo? Entonces, ahora, lo que hizo ese despacho para el gobierno de Medina está siendo justamente revisado y escrutado por este gobierno y es parte del conflicto que tenemos o de la negociación. ¿cuál sería la participación real del despacho que fue asesorar? No sé. Asesorar a una de las... Pero haya sido la que haya sido, Paco, la que haya sido, porque si yo no soy miembro de ese despacho desde hace 20 años, pues la que haya sido, pues es lo mismo que la participación que haya sido tuya con Rodrigo Medina, pues a mí que me viene. Es como si me dijeran, es que tienes conflicto de interés porque Paco Tijerina fue contratado por Rodrigo Medina. Ah, hijo. ¿Y yo por qué? A propósito. No, es que tú fuiste y le diste una entrevista, entonces tienes un conflicto de interés. Tienes un conflicto de interés. ¿Cómo por qué? Bueno, luego se brinca, no, es que el hijo, el hijo sí está ahí todavía. Pero el hijo era diputado. Qué cosa tan grave. Entonces, el hijo, mi hijo, fue diputado local los tres últimos años de Medina. Por cierto, diputado de oposición y creo que bastante molesto para el gobierno. Un cadillo, un cadillo, la verdad, a Medina. ¿Dónde está el conflicto? Que fue diputado de oposición mientras por el otro lado contrataban a socios de él o cómo. Pero él, durante este tiempo, Fernando, tu hijo sí es miembro del bufete, pero durante este tiempo que estuvo como diputado, salió del bufete. Estaba, digamos, licenciado, retirado del bufete. Retirado del bufete, o sea, no. Pues no puedes estar en la procesión ni repicar las campanas. Pero al mismo tiempo, la explicación es tan lógica y tan sencilla. Era uno de los más férreos opositores al gobierno de Medina, le ponía gorro por sí o por no todos los días. Entonces, bueno, no tengo ningún conflicto con él. Por eso aclaré, puse en mi Facebook, yo no veo absolutamente ningún conflicto. Mi deber, mi obligación como servidor público y mi interés están perfectamente alineados y son que se aplique la ley y que se exijan responsabilidades a cualquiera que la haya violado o que haya incurrido en responsabilidades. Se llame como se llame. No importa. El despacho que haya sido y quien lo haya asesorado es irrelevante. ¿Cuál es el conflicto? Pues no sé. Pero sí veo yo que hay como la intención de crear la confusión, ¿verdad? Y ponerle dramatismo a este asunto. Vestirlo. Conflicto, conflicto en el gobierno de Jaime. Otro, otra paja, el lomo del camello, otro escándalo, sigue el desmoronamiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es donde te das cuenta que es algo que está más, pues más armado, ¿no? Es una cuestión realmente de argumentar alrededor del conflicto que no hay ninguno, sino de ver el panorama completo. Se ve claro que hay una campaña orquestada para tratar de restarle apoyo o crédito político a Jaime Rodríguez Calderón. pero creo que también la gente se da cuenta y es torpe, ¿sabes por qué? Porque en realidad, mira, si los independientes y Jaime Rodríguez le restan soporte a los partidos, es porque los partidos no hicieron su tarea bien. ¿Cuál es el remedio? Pues que hagan su tarea, que se apliquen, que tengan mejor oferta política, que hagan mejores propuestas, que conquisten la voluntad ciudadana, no en base a mentiras, sino en base a trabajo, a resultados, a hechos. Eso sería la verdad. Entonces, fíjate cómo en esta parte de la vida moderna no es un fenómeno privativo de México. Si tratamos de analizar, por ejemplo, las primarias en Estados Unidos, ¿por qué tiene tanto éxito Trump? que para nosotros es de ponernos a temblar, pero la verdad es que si le busca similitudes, Trump va muy parecido a Jaime, más enfocado en su campaña al emocional que es racional, estado del lado de la gente, y eso es en buena parte el secreto. Y esto provoca también, Fernando, que la gente que defienda a Jaime en redes, en los comentarios, públicamente, tenga una carga muy alta de pasión en la defensa, ¿cómo lo interpretan y cómo lo ven ustedes? Porque luego de repente se polarizan las posiciones a favor y en contra, no nos hagamos tontos nadie, cada quien sabe que de uno y de otro lado de la mesa hay comelonches que están metidos opinando, pero ahí se... ¿Qué son esos? Son unos muchachos muy simpáticos que se sientan alrededor en una sala con un montón de computadoras y se meten en el Facebook y hacen opiniones, entonces, ellos muy simpáticos. Pero el punto ahí es que alrededor de esta información mucha gente norma criterio, mucha gente toma parte y regularmente, porque conozco personas, hay una muy fuerte carga de pasión al momento de hablar a favor de Jaime y de su gobierno. Mira, la pasión está presente en todo lo que es político. Yo recuerdo muy claramente un estudio que leí que era de neurociencia, no era de política, era de neurociencia, pero lo que demostraba es que cuando mires la actividad cerebral de las personas y metes a esas personas a discutir cosas de política, la parte racional no es la principal involucrada. Esa no funciona, se hace off. la parte emocional es la que se activa mucho y entonces lo que haces en política y creo que también sucede en algunos aspectos en religión, en cuestiones de afectos, de amores, de amistades, también suceden esas cosas que tú te formas un concepto y luego filtras los argumentos, dejas pasar los que te apoyan y rechazas automáticamente los que los que no tengan los que no te ayudan los que no te ayudan entonces es natural que haya la pasión en la política y eso yo creo que es muy bueno sin embargo para que haya una buena política Paco yo creo que tiene que haber también discusión y discusión de hechos no de mentiras la mala política la mala política es política de mentiras es la política de la mentira política ficción política leyenda engaño etcétera esa no es buena política dejar dejar por una vez que no sea la percepción la que hable sino la realidad exacto quitarle ahora sí que la nata las cosas quítale lo de arribita la espuma la cerveza y vételo de adentro a lo profundo la política buena constructiva la que ayuda a construir ciudadanía es la política que con base en datos en hechos produce deliberaciones inteligentes aún con toda la pasión que quiera yo defiendo a Jaime Rodríguez Calderón porque creo que es el mejor gobernador que ha tenido este estado etcétera pero además aquí están estos datos y a ver demuéstrame lo contrario con hechos me explico no con yo creo me parece y se me hace sí o fíjate que me dijeron entonces yo tengo un amigo un arquitecto es que yo no un amigo me dijo y me cayeron unas llamadas y la otra la otra forma de política muy corriente muy inútil es la que desvía las cosas hacia temas personales que cuando tú das un argumento lo que pasa es que tú eres socio de un fete de quien sabe qué lo que pasa es que Fernando Elizondo trae calcetines cafés con el traje azul entonces ah caray no qué pecado tan grande trae calcetines no le hace conflicto de calcetines conflicto de calcetines vamos a hacer ahorita que haga el congreso un pronunciamiento para que nadie se ponga calcetines cafés dirían en el rancho tengo que hacer una pausa Fernando estamos platicando con Fernando Elizondo Barragán vamos a regresar con él después de estos mensajes que no se vaya ya no aceptes bordados e intrascendentes e insípidos póngase a la moda desde hace años Gil Bordados le ofrece lo mejor bordados independientes ponga sus prendas en manos del individuo el único bordador certificado por el equipo de transición Gil Bordados teléfono 81 10 19 03 35 Hugo L del Río Chava Portillo Daniel Buitril Paco Tijerina Osiel Castillo Susana Valdés Levy Oscar Tamés Raúl Rubio y por supuesto la columna de El Perico Polico las mejores plumas de Monterrey en un solo lugar Monitor Político visite el sitio web monitorpolitico.com y suscríbase al boletín para que diariamente en la comodidad de su correo electrónico reciba el boletín diario con los mejores artículos Monitor Político análisis reflexión periodismo de fondo e investigación Mac and Cheese Pastry Boutique Pastel Spicy Cupcakes de sabores todos con el estilo único del New York Cheesecake Canolis galletas rellenas de queso ricota y chispas de chocolate y nuestros macarrones merengue de almendras francés relleno de crema de mantequilla en distintos sabores abrir de las puentes 633 en San Nicolás teléfono 8057 6658 Mac and Cheese Pastry Boutique si yo puedo tener a mi cargo una construcción dirigir a los albañiles tratar con proveedores y llevarlos a la escuela yo además de trabajar también puedo hacerme cargo de las labores de la casa preparar la comida y ayudarles con la tarea empieza ahora firma el pacto nosotros por ellas visita gov.mx diagonal nosotros por ellas Secretaría de Gobernación Gobierno de la República está usted escuchando Radio Fórmula Monterrey XE YZ 1230 AM con 10.000 watts de potencia con oficinas y estudios en Paseo de los Leones 2935 Colonia Cumbres Quinto Sector Monterrey Nuevo León México teléfonos 8300 3355 y 8300 4751 Radio Fórmula Monterrey siempre de viva voz Regresamos a los políticos 11 con 32 ¿Qué vas a comer hoy Fernando? Aparte que yo a las 11 y media tengo que preguntar a todo el mundo ¿Qué vas a comer? No hombre pues yo creo que me voy a quedar sin comer porque tengo muchas cosas que hacer ¿En serio? Tanto así Una ensaladita en la oficina No solo de pan vive Dile a la señora que le hace a la cocinadora que tiene ahí Jaime que te manda algo que te tira algo por la ventana No, es una más cocina para el gobernador ¡Ah chis! Dijo no le dan el mandado bien contado dijo nomás tiene cuatro tortillas al día y no tiene que ver Tiene vigilancia del tesorero ahí permanente ¡Oh! te digo todo bien fíjate como todo vuelve a caer con la misma persona Saludos a Carlitos Garcibarra Ex de CEMEX El ratito lo veo Saludos 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 míos ¡Muchos! No, saludos a toda la raza de la tesorería Hay mucha gente buena ¿Qué tanto de ese valor que significa la experiencia la carrera burocrática así de carrera de tiempo se ha respetado se valora se toma como un referente en el gobierno sobre todo cuando llegas a aspectos como este que planteábamos hace rato Fernando de reestructurar porque ha habido muchas quejas y vaya en medio de todo este ruido que se ha hecho es que corrieron a alguien que tenía muchas experiencias corrieron a alguien que tenía muchos senos es que corrieron a alguien o sea ¿Cómo ha sido la ponderación para poder llegar a esta nueva estructura que todos entendemos a cualquiera que le pregunte es la verdad había jefe de no sé qué en todas las dependencias oye pues como que vámonos bajándole al numerito ¿no? porque además nos cuesta a nosotros exactamente pero ¿cómo se pondera y cómo trata de ser justo en medio de la sociedad? mira si estamos tratando de ponderar con mucho cuidado eso la gente verdaderamente profesional que ya tiene mucho tiempo como servidor de carrera y que hace bien su trabajo tratamos de no afectarla de que se afecte al mínimo porque esa gente es útil tiene acomodo tiene una función útil hay muchos otros los que entraron a inflar las estructuras no fueron esos fueron otros ¿verdad? traídos por por otros motivos entonces queremos al reducir las estructuras pues que quede esa gente buena y por otro lado que se llenen las posiciones con gente verdaderamente profesional y creo que como tú dices tenemos gente muy muy competente muy capaz en el gobierno y queremos ir depurando de manera que cada vez sea una densidad mayor de gente competente capaz y honesta eso es todo lo que necesitamos gente honesta y capaz con eso salimos adelante el barco en que estamos todavía es submarino pero lo vamos a hacer flotar lo vamos a hacer flotar tiene que flotar va a tener que flotar nada más a todos nos conviene que flote porque en buena medida en la yéndole bien el gobierno de Jaime Rodríguez nos va bien a todos pues sí o sea oponerse o aferrarse pues no es bueno no es sano fíjate mencionaba hace ratito la formulación del plan estatal y te decía que estuvimos en mucha consulta con la ciudadanía entre otras cosas una práctica que se ha adoptado en este gobierno es de estar transmitiendo constantemente en vivo las cosas para que la gente se entere y para que se genere ciudadanía en el plan estatal de desarrollo tuvimos 147 mil personas presentes en los diferentes eventos que hubo públicos que se transmitieron por Facebook por mentions de Facebook 147 mil o sea asistentes virtuales asistentes virtuales que estuvieron ahí presentes echaron un ojo por lo menos estuvieron ahí a ver de qué se trata estuvieron un ratito y algunos se quedaron algunos se fueron pero entonces eso es muy importante porque a final de cuentas yo creo que la solución y uno de los elementos que necesitamos para que México salga adelante es una ciudadanía que se involucre más y es difícil porque todos traemos nuestras preocupaciones y nuestras inconvencias cada quien está ocupado de su vida de su casa de sus hijos su familia su chamba etcétera y es difícil por encima de todo eso todavía andarse ocupando de las cosas de la comunidad es como si fuera una vecindad verdad oye pues yo tengo suficiente con los quehaceres de la casa y luego tengo que ir a barrer el patio pues no la mueles si no como le cargamos pero la verdad es que el patio a final de cuentas es de todos pues es de todos y la realidad es que si no nos involucramos todos termina hecho una porquería como tú comprenderás entonces es necesario que la ciudadanía participe y estas puertas que estamos abriendo a la participación de la ciudadanía por diferentes vías algunas simplemente para que observen otras para que participen activamente son formas de ir construyendo ciudadanía yo creo que uno de los grandes legados que este gobierno va a dejar hacia el futuro es una ciudadanía mucho más organizada y más participativa que garantice demandante demandante también que garantice que no se hagan locuras con nuestra comunidad dentro de las tareas del gobierno fíjate formamos también un consejo que se llama el consejo de mejora regulatoria esto está también mandado por una ley la ley de mejora regulatoria pero no estaba en funciones digamos no está operativo ¿por qué? pues a nadie le había interesado el tema y luego le cambiaban de modernización administrativa ándale tú qué bonito se oye tú sabes que hay hay un catálogo de todos los servicios y trámites del gobierno con la ciudadanía son 650 650 trámites distintos que podamos usar trámites o pasos que la ciudadanía tiene que hacer con el gobierno iniciamos un proceso de revisión de todo eso nos asociamos aquí con la COFETEL la Comisión Federal de Mejora la COFEMER perdón Comisión Federal de Mejora Regulatoria porque ellos tienen metodologías ya muy probadas que nos van a ayudar a pasar todos esos 650 trámites y servicios por ciertos filtros para asegurar que efectivamente primero son necesarios porque a veces tenemos pasos que no son necesarios ese gorro ese gorro que donde quiera que vamos copia del acto de nacimiento si la tienes tú y está en tu sistema compadre yo me acuerdo copia de pero es que tú lo tienes ahí está no tráigame comprobante de domicilio tú tienes un montón de comprobantes de domicilio míos pues sí yo que les digo no como dijo aquel compadre del presidente de 10 horas que puesto quieres dijo no la caseta de peaje de la carretera Toluca digo con eso tengo 6 meses igual yo nada más quiero que me den la tiendita de las fotocopias para que vean el buen negocio o sea hay muchos tramos así muchas cosas que son costo tiempo y molestia para los ciudadanos y las 3 cosas nos entorpecen como sociedad entonces necesitamos quitar eso es como quitar el matorral del camino para que los ciudadanos puedan vivir libres en todo lo posible de estorbos y molestias estamos procediendo con eso tenemos ya un consejo de mejora regulatoria actuante muy sólido y se está en el proceso de revisión de esos 650 trámites y servicios y esperamos que pronto esto se va a empezar a traducir en cambios que la gente podrá percibir de cosas que ya no se le van a pedir que no tienen sentido de trámites que se van a eliminar etcétera hay que hay que irnos a lo básico a lo fundamental y pensar que el ciudadano tiene muy clara la lógica eso que necesito hacer o eso que me estás pidiendo como me lo como exactamente o como me llega al bolsillo y para que me va a servir verdad pues si como como me llega al bolsillo o sea eso que estás haciendo a mi como repercute en mi vida en que me beneficia que es uno de los puntos de análisis de los trámites y servicios que problema resuelve o que beneficio aporta esa es una de las preguntas o sea a ver para que sirve esto pague usted el no se que y como para que llene la forma diagonal 49 guión bajo guión medio fíjate que vino vino hace tiempo un ministro de Nueva Zelanda eh experto en este tema de simplificación y tuvimos una plática una cena con él y ponía un ejemplo que yo creo que también de repente es vigente aquí porque decía a ver la renovación de la licencia de conducir ¿para qué sirve ese trámite? y empieza la pregunta a tener diferentes respuestas ¿verdad? no pues para tener un control y como si ya lo tienes ¿para qué quieres renovarle? no pues es que la gente cambia de apariencia ah hijo le cambiará así cada año cada tres años cada tres años cada cuándo cambiará otros decían bueno no es que hay que hay que verificar que el que provoque sabía manejar pues vuelva a probar que todavía está en capacidad ah pero entonces al renovar la licencia le vuelves a hacer un examen no además así a ojo va a ojo de buen cubera así este tiene cara que se maneja bien vas a dar vas a dar en muchos casos con que algunos trámites pues son para cobrar son claramente recaudatorios entonces bueno pues más fácil decir oye mándame por internet como una suscripción y no se olvida de mandar el diezmo pues sí entonces ponga la mano sobre el radio y créale al bronco y ya vámonos déjenme de hacer filas broncas tómate la foto ah no no pago ah le falta la copia que mala onda tengo tengo que hacer una pausa regresando yo creo que uno de los máximos aportes que puede dar el gobierno de Jaime Rodríguez es esta nueva forma de hacer política desde el gobierno independiente con los partidos contra los partidos a pesar de los partidos pero a final de cuentas a fuerza les guste o no con ellos es parte de lo que hay que trabajar y eso traducido en la relación que tiene el legislativo y el ejecutivo que no ha sido del todo terza de eso vamos a platicar con Fernando Elizondo después de estos mensajes volvemos ya no aceptes bordados e intrascendentes e insípidos póngase a la moda desde hace años Gil Bordados le ofrece lo mejor bordados independientes ponga sus prendas en manos del individuo el único bordador certificado por el equipo de transición Gil Bordados teléfono 81019-0335 Hugo L. del Río Chava Bortillo Daniel Buitril Paco Tijerina Osiel Castillo Susana Valdés Levy Oscar Tamés Raúl Rubio y por supuesto la columna de El Perico Polico las mejores plumas de Monterrey en un solo lugar Monitor Político visite el sitio web monitorpolitico.com y suscríbase al boletín para que diariamente en la comunidad de su correo electrónico reciba el boletín diario con los mejores artículos Monitor Político análisis reflexión periodismo de fondo e investigación Mac and Cheese Pastry Boutique Pasteles, spicy cupcakes de sabores todos con el estilo único del New York Cheesecake Canolis galletas rellenas de queso ricota y chispas de chocolate y nuestros macarrones merengue de almendras francés relleno de crema de mantequilla en distintos sabores abrido a las puentes 633 en San Nicolás teléfono 8057-6658 Mac and Cheese Pastry Boutique ¿Sabías que mayor grado escolar que alcancen tus hijos tendrán mayores ingresos y mejores oportunidades en su vida? La educación es la clave del éxito y comienza en casa lee con tus hijos juega con ellos y foméntales el respeto a los demás tú eres un maestro más importante involúcrate en las actividades de la escuela y con sus maestros juntos podemos cambiar hagamos de cada escuela una casa y de cada casa una escuela apóyalos ayúdalos y acompáñalos si todos cambiamos México cambia Senado de la República 63ª Legislatura De acuerdo a las disposiciones oficiales Radio Fórmula Monterrey informa que el contenido del programa que escucha es Clasificación B contenido para adolescentes y adultos ya regresamos todavía no nos ponemos de acuerdo que es lo que va a invitar a comer Fernando Elizondo porque pues la verdad es que oye pues que es eso ya me quité esa mal la costumbre de comer de comer que es eso ahí tienes al gobernador diciéndoles cada rato a los restauranteros échenme la mano y píchenme los tacos y ya y luego llega el doctor de la Oli y les quiere clausurar cada rato porque como que están fumando ¿tú crees? no bueno pues que pichen los tacos pero que no ahumen no les gusta la carne ahumada entonces está bien te decía Fernando antes del corte estabas platicando con Fernando Elizondo Barragán coordinador ejecutivo del gobierno del estado acerca de esta la relación y lo tomamos desde la perspectiva de la relación entre ejecutivo y legislativo que ha estado se han estado confrontando en diversas ocasiones que si los vetos que si las propuestas que si se hizo una cosa y la otra en aspectos prácticos por ejemplo cuando llega el momento de final de año de la autorización de los presupuestos de ingresos y degresos y ahorita justamente lo que hablábamos ahorita este plan estatal de desarrollo que necesidad que tenemos todos de que esto camine sobre un camino terzo porque al final de cuentas es la opinión de cuanta gente si no pues estuvo te digo que estuvieron presenciando y participando a través de de internet 147 mil personas nuevo leoneses ahí aparte de los 14 mil 400 que directamente respondieron encuestas o participaron en los foros etcétera pero mira esto yo creo que es una vamos a decir una curva de aprendizaje la verdad es que este gobierno inició con una situación que era inédita nunca se había vivido en este estado una situación en donde el gobierno no tiene una fracción parlamentaria que lo represente cuando la tenía normalmente la normalidad aquí había sido pues el que gana de gobernador gana también la mayoría en el congreso verdad entonces todo está maliado lo que hace esa mayoría en el congreso pues es platicar muy fácilmente con los otros grupos les da ciertas concesiones ahí dialogan y ya tuya mía te la presto exacto bueno entonces esa situación en este gobierno no existe porque llega un gobierno que no tiene correspondencia con ninguno de los partidos que están en el congreso y entonces como que los partidos y los diputados y el propio gobierno empiezan a estrenar una forma nueva de relacionarse que puede parecer a veces más ríspida más brusca porque en lugar de que antes se hablaba en lo oscurito y se ponían de acuerdo pues ahora simplemente mandan el ramalazo el decreto o lo que sea va la iniciativa etcétera entonces yo creo que en los primeros tres meses en los meses del año pasado se estuvo en un proceso muy intenso de aprendizaje de esto quiero decirte que contra los pronósticos de la gente que pensaba que un gobierno sin soporte en el congreso no iba a ser capaz de lidiar con los diputados creo que la realidad ha demostrado otra cosa te voy a decir porque si tú eres un gobierno del PRI vamos a pensar pues en automático tienes la oposición del PAN verdad y del PRD o que se yo otros partidos si eres del PAN pues tienes en automático la oposición del PRI pero si eres un gobierno ciudadano tendrás en automático la oposición de alguien pues yo creo que no debieras si los partidos ven bien la situación y la entienden bien se dan cuenta que la ciudadanía llevó a este gobierno por insatisfacción y que por tanto la respuesta debe ser darle satisfacción a la ciudadanía para recuperar sus posiciones entonces eso le ha permitido al gobierno tener interlocución con las diferentes fracciones pues en plano de equidad de igualdad sin preferir a ninguna y siempre con argumentos del beneficio de la comunidad sobre esos argumentos hemos venido con los diputados discutiendo diversas reformas y leyes entre paréntesis está ahí pendiente la reforma a la ley orgánica que es necesaria como parte de esta reorganización del gobierno que hemos planteado y que les pedimos a los diputados ya se los pidió el gobernador y yo también y todos los miembros del gobierno se los pedimos les pedimos les pedimos les rogamos que den agilidad a esta reforma porque es posibilitar que el gobierno se reorganice y que por tanto empiece a ahorrar dinero en posiciones que ya no se van a necesitar o en cosas que están duplicadas así también estamos discutiendo otros temas pero en todos créeme yo creo que hay forma de transitar en todos se puede llegar a acuerdos se puede buscar el bien de la comunidad por encima de todo ¿crees que vaya yo entiendo que hasta para el propio gobernador para ustedes también ha sido una curva de aprendizaje porque es una forma que antes no se conocía entonces ¿cómo conducirte bajo estas nuevas condiciones? y los propios diputados pues no saben o sea andan como pollos descabezados entonces ¿ahora qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo conseguimos? exacto cuando antes era natural ¿crees que el punto medular Fernando sea el que todo el mundo se ponga un chip en la cabeza buscando el cómo sí de las cosas? sí yo creo que es muy importante eso y y sobre todo constantemente renovar el concepto la idea de que pues todos estamos trabajando para los ciudadanos para la comunidad finalmente podemos tener discusiones sobre qué es mejor para la comunidad pero todo debe estar orientado hacia allá donde la cosa se atora es donde empieza a mezclar interés partidista con interés de la comunidad ¿verdad? porque si yo quiero el interés de la comunidad y tú quieres el interés de tu partido pues ahí sí está difícil que nos entendamos pero finalmente yo confío en que los partidos visionariamente con con inteligencia con altura de miras verán verán que el interés de la comunidad es el interés de ellos mismos porque si benefician a la comunidad se van a beneficiar también ellos electoralmente en este punto Fernando ¿qué le recomendarías al ciudadano de a pie a la gente común y corriente para que se dé cuenta de de dónde está el truco o de dónde es o cuándo es que se está buscando otro interés que no es el ciudadano o sea cómo percatarse cómo darse cuenta de la realidad no dejarse llevar porvenciones que muchas veces hasta la de los yo les con frecuencia digo aquí no me crean ni a mí porque todos tenemos un interés todos tenemos algo que tenemos detrás o sea cómo el ciudadano puede decir sabes qué a quién le creo y cómo cuál será la especie de colador para dejar que yo creo que la clave está en buscar los los datos duros y escuchar las diferentes versiones yo algo que recomiendo mucho es no dicte sentencia después de oír nomás a una de las partes contrasta contrasta ponen sobre la mesa los argumentos de ambas los hechos o las cosas que alegan que se ven así es como funcionan bien las democracias las poblaciones democráticas participativas contrastando puntos de vista y eso es muy educativo porque te enseña que a veces hay otras visiones que no son la tuya y que tienen parte de la razón y aprendes y buscar que cada quien aprenda a argumentar mucho mejor y que no sea simplemente la pasión o la lucha por es que son corruptos y ladrones a ver espérame explícame qué es lo que quieres antes de empezar a denostar y poner calificativos exactamente más sustantivo menos calificativo vamos a lo profundo esa es la clave esa es la clave pero claro todo esto supone que estás atento a lo que está sucediendo en tu comunidad en tu estado en tu municipio en tu colonia pues las cosas empiezan por la colonia por mi cuadra por mi calle por la cuadra exactamente por ahí empiezan y luego mi calle mi colonia mi barrio mi ciudad mi estado mi país mi mundo exactamente si no nos qué será cuál será el momento cuánto tiempo es que es muy difícil calcular en tiempo yo lo sé Fernando pero crees en cuánto tiempo crees que podamos llegar a esta línea de flotación de la que hablabas hace rato crees que nos costará mucho trabajo cómo vamos cómo te sientes en cuanto a este reto de poner las cosas en esa es otra de las tareas que se han emprendido desde el principio de la administración de el análisis de las finanzas públicas y las medidas que se tienen que adoptar para hacer que el submarino vuelva a ser barco que vuelva a flotar y se ha avanzado mucho en realidad en los primeros meses de esta administración se ha ahorrado muchísimo dinero en lo que va y se ha optimizado se han optimizado ingresos se han optimizado compras estamos pagando una fracción de lo que se pagaba antes por las mismas cosas en muchos aspectos se está mejorando estamos por iniciar un proceso de reestructura de la deuda que esa es una parte importantísima tú sabes que si algo le sobra al Estado pues es deuda ahorita está no tienen para ir repartir súper súper entonces vamos a entrar en un proceso de reestructuración de la deuda que nos ayude también un poquito a recuperar la flotación y bueno cuánto tiempo tomará esto yo calculo que dos o tres años dos o tres años mínimo para llegar a un nivel de equilibrio presupuestal de ese nivel es el daño que se hizo y mire que estamos hablando con alguien que si le conoce el tema porque ya lo vivimos una vez ya te tocó ya me tocó en el 97 te tocó hacer magia y si lo hizo es la gran ventaja Fernando como siempre yo te quiero agradecer infinito el que nos hayas dedicado esta mañana para platicar con nuestro auditorio decirte que la puerta siempre está abierta que además es un gusto verte y que esperemos que las cosas funcionen para bien de los nuevo leoneses para bien de Nuevo León para bien de todos nosotros si van a funcionar Paco yo tengo plena seguridad tenemos gente muy buena muy comprometida trabajando por el bien del estado y tenemos a muchos muchos muchísimos ciudadanos pendientes de participar y viendo como ayudan que ese es el gran soporte del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón el apoyo de la ciudadanía entonces no tengo ninguna duda vamos a salir adelante y vamos a salir muy bien nomás no nos desesperemos vámonos poniendo de acuerdo porque si no espacio que vamos deprisa es todo señor muchísimas gracias muchas gracias por esta oportunidad Paco saludos a todos gracias a nombre de todo el equipo muchísimas gracias y Paco Tijerino le invito para que mañana en punto de las 11 vuelva a estar con nosotros aquí en los políticos a través de Radio Fórmula pase un excelente día está usted escuchando Radio Fórmula Monterrey XE y Z 1230 AM con 10.000 watts de potencia con oficinas y estudios en Paseo de los Leones 2935 Colonia Cumbres Quinto Sector Monterrey Nuevo León México teléfonos 8300 3355 y 8300 4751 Radio Fórmula Monterrey siempre de viva voz dar tus aportes